También se ha podido evidenciar de que Castillo recibió a la señora López Enzarratea y también a los ministros y empresarios que luego han ganado licitaciones en el caso de Puente Tarata. Ahora vamos a irnos rápidamente con un enlace telefónico con Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido, señor Ventura, a Exitosa Perú. Ha habido un problema de comunicación con el congresista Ventura, como ustedes saben, el día de ayer sostuvo ante la comisión este dictamen del, ya estamos, ya estamos, del, de este informe final, ¿no? Entonces, se aprobó el informe final y se va a ir al pleno precisamente la próxima semana. Bienvenido, señor Ventura, a Exitosa Perú. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Yo estaba viendo que entre las infracciones constitucionales, ¿no? No aparece y varios, varias, varios constitucionalistas hablaron que podría haber entre las infracciones o los hechos, podría mencionarse el hecho de que el presidente de la República no los haya recibido. Ustedes no han mencionado eso en el informe final. Bueno, sobre el particular es que se ha aprobado ya el informe final con las líneas de investigación sobre la irregular licitación del puente Tarata, las irregularidades de las reuniones del presidente de la República en la Casa de Sarrapea, los asensos en las Fuerzas Armadas y las presiones al superintendente de la SUNAT. Bueno, respecto a la conducta procesal del señor presidente, es que ha dejado mucho que desear, ya que nosotros lo hemos citado en varias oportunidades, hasta en cuatro oportunidades. Inclusive, el señor presidente había solicitado, se varíe la fecha de su declaración para el pasado 27 a las 10 de la mañana. Todos hemos sido testigos de que el señor presidente ha faltado a su palabra, ha faltado a la solicitud de querer declarar por el bien del país, y hemos visto el resultado final de que el presidente prácticamente ha dejado en la puerta la comisión de fiscalización. No solamente es ahora por lo que se ha evidenciado la falta de declaración del presidente, de ser honesto, transparente, de que nos dé el ejemplo de cumplir con sus compromisos, sino que ha aunado a otras sospechas indiciarias que hemos podido corroborar, que hemos podido recopilar en la comisión de fiscalización. Como por ejemplo, las personas de mayor confianza del presidente de la República eran sus sobrinos, Fray Vázquez, Bruno Pacheco, Juan Silva, y en la segunda línea de estos brazos articuladores estaban los empresarios, como Samir Villaverde y Karen y López. También se ha podido evidenciar que Castillo recibió a la señora López en Zaratea y también a los ministros y empresarios que luego han ganado licitaciones en el caso de Puente Tarata. Asimismo, a Karen y otros empresarios también los han recibido en Palacio. Es decir, hay abundante información que hemos podido obtener ya en el decurso de estos largos cuatro meses de exhaustiva investigación, como por ejemplo, Samir Villaverde tenía constante relación, comunicación con Juan Silva, y se comprobó que se licitaron obras de manera irregular a través de coimas que fueron pagados a Silva y presuntamente también al presidente Pedro Castillo. Esto se ha podido evidenciar no solamente con los dichos de Karen Lin, no solamente con la versión de Samir Villaverde, sino con los audios, con los chats y con el levantamiento del secreto de las comunicaciones que o coincidencia en esas fechas han tenido comunicación fluida. Entre Samir Villaverde, Fray Vázquez, también Juan Silva, y inclusive aparece un número que pertenece al hijo del presidente Castillo, nos referimos a Arnold Castillo, que también aparece en este levantamiento del secreto de las comunicaciones, como Samir Villaverde. Fray Vázquez tenía comunicación con Arnold Castillo, hijo del presidente Castillo. Hijo del presidente Castillo, ¿de repente le pasaban las comunicaciones o cuál es la sospecha de ustedes en esta trama? ¿Por qué el hijo? Sí, justamente esas son las evidencias que nos acercan. ¿Por qué altas horas de la noche? ¿Por qué un solo día Fray Vázquez se comunicaba constantemente con Arnold Castillo? ¿Por qué cambiaban de números y directamente lo respondía el presidente Castillo? Justo calza, justo calza en esas fechas en que se habrían ganado las licitaciones en el puente Tarata 3. Es más, en todos estos casos, mire usted, en todos estos casos, se evidencia la participación de Fray Vázquez, sobrino del presidente, como posible articulador con quien mantenía estrecha comunicación. Este, Fray Vázquez, ingresaba a Palacio de Gobierno. Vea usted, sin registro, y en algunas oportunidades, en el desarrollo de su declaración, Fray Vázquez manifestó claramente de que él había ingresado, inclusive, sin registrarse a Palacio de Gobierno. También con el dueño de la Casa de Zaratea, Sánchez Sánchez, que él manifestó inicialmente de que sí ingresaban con un registro, pero en las contradicciones ahí se ha visto claramente quién mentía. Entonces, se presume que Fray Vázquez era el que se encargaba de trasladar las decisiones, los acuerdos, esas concertaciones que se tenía el presidente de la República, Pedro Castillo, el ex ministro Juan Silva, los empresarios. Entonces, se evidencia ahí claramente cómo ellos tenían este tipo de articulaciones. Y estas llamadas, vea usted, comprenden de mayo, junio, julio, octubre y noviembre del 2021. Es más, estas comunicaciones eran constantes entre el señor presidente Pedro Castillo y Fray Vázquez. Es más, en un solo día se comunicaban hasta en 41 veces. O sea, todo esto llama la atención. Claro, son coordenaciones. Es más, ni siquiera el señor Fray Vázquez ha podido dar alguna versión de que por qué tenían comunicación constante. Todo eso llama poderosamente la atención. Claro, todo eso está en el informe. Por supuesto, el secreto para los que nos están escuchando se levanta, el secreto de las comunicaciones. Ahí salen los números y la comisión lo que ha hecho es sistematizar y ver con quién se comunicaba el presidente Castillo y todos los demás investigados. Y ahí se hace el cruce. Y sabes cuántas veces se comunicaron y qué días. Y lamentablemente, para los investigados, se comunicaban muy frecuentemente a un día de las licitaciones. Sí, y todas estas relaciones de concertación, estas relaciones de comunicación, quedaron comprobados con el levantamiento del secreto de las comunicaciones y eso se ha consignado en el informe. O sea, tenemos un desarrollo de investigación con cienzudo, siempre con elementos que han permitido llegar al informe final. Pienso que por mucho o menos, vea usted, otros presidentes han renunciado a sus cargos, han tenido cuestionamientos políticos y jurídicos. Y mira, con estas evidencias, con esta abundante información que nosotros estamos recopilando, creo que el presidente tiene gran responsabilidad política, ha mentido al país, no quiso declarar a la Comisión de Fiscalización y es que tal vez está lleno de un castillo de mentiras. Muy bien. Entonces, yo lo que quisiera saber, usted me está diciendo los elementos que lo llevan a sostener este informe. Es decir, tiene el cruce de las comunicaciones, tiene también las declaraciones, han ido a declarar. Si no han ido a declarar, ustedes han tenido acceso también a algunas declaraciones que se han hecho públicas. Yo quería saber, y esa fue mi primera pregunta, ¿por qué en el informe ustedes no hablan de esta perturbación en sus indagaciones? Que muchos constitucionalistas dicen que podría configurar una infracción constitucional al no colaborar el presidente de la República. ¿Por qué no lo hablan? ¿O lo van a hacer después? ¿O usted va a denunciar, no sé cuál es el término preciso, va a interponer una denuncia por infracción constitucional contra el presidente de la República por no colaborar ante la Comisión de Fiscalización al contestarles mediante un documento oficial y después dejarlos plantados? Bueno, hay opiniones, han existido opiniones divididas en el seno de la Comisión de Fiscalización. Lo cierto es que efectivamente el presidente no ha tenido esa voluntad política de cumplir con sus compromisos asumidos y es por eso que no ha acudido a declarar a la Comisión. Se valora esa conducta procesal del presidente. Pero lo importante aquí es que se han evidenciado grandes... No hubo consenso para poner ese punto. No hubo consenso para poner ese punto. Sí, pero como lo digo, pero sí hubo el consenso en el cual hemos votado por mayoría en el sentido de que el presidente Pedro Castillo encabezaría una organización criminal donde están implicados los sobrinos del presidente Bruno Pacheco, el ex ministro de Transporte Juan Silma, Javier Villaverde, entre otros funcionarios. Y con ello, digamos, con el fin de direccionar obras, designar personas en puestos claves, trabajar estos ilícitos administrativos... Claro, y recibir presuntas coimas. Y recibir presuntas coimas. Congresista, y esto pasa al Congreso de la República para su posible aprobación. ¿Qué pasa después? Es decir, ustedes lo mandan al Ministerio Público, ¿podría ir acusaciones constitucionales? ¿Podría convertirse en una acusación constitucional y también en una infracción constitucional? ¿Qué pasa con el informe? Sí, vea, hay otros delitos también que nosotros hemos encontrado en este informe final, como es el tráfico de influencias, negociación incompatible, uso indebido del cargo y corrupción. Este informe se remite al Pleno del Congreso para que sea sustentado y aprobado. Una vez aprobado en el Pleno del Congreso, se tiene dos caminos. Uno, se remitirá al Ministerio Público para presuntas responsabilidades penales, porque ya las investigaciones nosotros hemos iniciado, y perfectamente el Ministerio Público ya debería encaminar esta línea de investigación que nosotros estaríamos enviando en este informe. Y lo otro sería para presuntas responsabilidades constitucionales derivar este informe final a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muy bien, muchísimas gracias, ha quedado clarísimo. Ha sido Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización.